La élite, que debido al desarrollo de la economía adquiría una presencia cada vez más clara, con necesidades propias de su clase y familia patriarcal, pero sin duda muy trabajadora, mejoró la vivienda en Urrao para mediados del siglo XIX. En ese entonces aparecían las casonas, las cuales eran construidas para su época en el casco urbano de la población, con prevalencia en el marco de la plaza y la calle principal, desde Palenque hasta La Mesa, muchas las cuales afortunadamente existen y son parte del patrimonio de la localidad. Ocupaban amplios solares y patios, estaban y aún persisten así hechas en tapia pisada y encalada, con segundos niveles, pisos, escaleras, portones, contraportones, cielos rasos, chambranas, estantillos, balcones y ventanas elaboradas con fina y muy bien trabajada madera, techos en teja de barro y aleros, además muchas habitaciones, zaguanes, patios empedrados, pesebreras, incluso que salían por una puerta falsa, todo al estilo de la arquitectura propia de la colonización antioqueña. Un verdadero tesoro que podemos admirar y que gozan quienes han conservado estas maravillosas construcciones, que para la fecha tienen un valor histórico incalculable.